¿Qué haces acá? Me estoy arreglando. ¿Ese es mi cepillo de dientes? Eh, sí. ¿Te puedo pedir un poco de privacidad? No tienes que vivir con cucarachas. Usa RideMax Mata Cucarachas y Arañas Bajo Olor y elimínalas de tu casa. Ride. Los mata bien muertos. Protege tu familia. RideMax Mata Cucarachas.